Otro año termina y aquí traigo toda la colección que salieron de juguetes de McDonald's, al menos en México y algunos de Estados Unidos. Vamos a checarlos, aquí tenemos el robot Equilibrio de Discovery. Por aquí tenemos a Starfire, lo que hace es lanzar ese proyectil. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Un Snoopy, que se puede ver aquí una imagen si pones tu ojo. Y está en su casita, o más bien creo que enciende. Vamos a verlo, si enciende, más bien es eso lo que pasa. No da imagen, solo enciende y muestra constelaciones. Muy bonitas, tenemos a Lego Superman. Me imagino que aquí trae un jueguito, o trae algo por el estilo. Efectivamente, trae un jueguito de anotar la bola en los puntos que tenemos por ahí. Vamos a hacer un lado a Lego Superman y vamos a continuar con una pelota de Malabar de Raven. Aquí ven, falta una roja que voy a mostrarla ahorita que aparezca. Un carrito de Monster Jam. Y bien, dice aquí fuego y hielo. Lo que no me gustan de estos juguetes es que les tienes que pegar la estampa en lugar de que ya venga coloreado o pintado. Otro robotcito de Discovery, Mindblown. Aquí está, muy padre. Una fichita para jugar ping pong, o más bien hockey de mesa. Con Mario y Luigi. Y aquí tengo una paleta de Mario. Que es con la que juegas al hockey. Ahorita que encuentro a Luigi, se las muestro. Con los juguetes de Snoopy venía una información bastante interesante. Cada una de estas fichitas traía un Snoopy. Un Snoopy traía esas fichitas más bien. Uno de mis juguetes favoritos de McDonald's de este año, Mario. Tru, 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 tru. Y ahí dentro trae un rompecabezas. Y ahí tenemos el rompecabezas. Y se puede volver a guardar. Lo armas y puedes guardarlo de nuevo en su estuche de Mario. Y también Mario puedes guardarlo. Por aquí tenemos a Dialga. Palkia más bien. Un Pokémon de cuarta generación. Se mueve en sus alas siempre y cuando aprietes este botón. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Tenemos a Lego Batman de la promoción Lego Movie 2. Y también trae un jueguito. Un jueguito también de meter la pelotita o moverla por todos los lados. Y puedes cambiar el fondo quitando esto que viene aquí. Ese papelito. Y lo guardas nuevamente. Y está increíble. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Snoopy también de NASA. Y aquí está NASA. Trae unas rueditas y se mueve como carril. Por este lado tenemos a Thondorus. Ya se están cayendo los demás juguetes. Y lo que hace es que le pega así. Suena. Está muy padre. La verdad. Uno de mis Pokémon favoritos de esta cajita feliz. Aquí tenemos a un Transformer. Que trae unos aditamentos que parecían como cosas para defenderse. Por aquí tenemos un telescopio de Snoopy. Y bien. Enciende. Vean. Ahí están las constelaciones. Y cambian. Siempre y cuando quites esto que está por aquí. Puedes cambiar por otro que tengo aquí. Son dos disponibles los que vienen en este Snoopy. Dos fichas diferentes con constelaciones. Y aquí está la restante. Muy bonito juguete. La verdad. Muy padre. Tenemos a Unikitty. Quien trae un memorama. Si no mal recuerdo. Sí. Ahí está el memorama. Todas las fichitas que trae para que juegues. Ahí están. Y lo puedes usar de llavero. Una caricatura que pasa seguido en Cartoon Network. Unikitty. Aunque empezó como personaje de Lego. Quien se está colando por aquí. Raven. Otra caricatura que pasa mucho en Cartoon Network. Los jóvenes titanes en acción. Y bien. Le colocas esto aquí. Y ahí está Raven. Y sirve para lanzarla. Otro juguetito de Mario. Que es para echar carreras. Una persona presiona este. Y la otra este. Y cuando llegue uno de los dos a la meta. Esta banderita se levanta. Y los puedes regresar así. Está muy padre. Este juego se me hizo muy didáctico. Y muy práctico. Para que dos personas jueguen al mismo tiempo. Otro robotcito de Mindblog. Está muy padre. De Discovery Mindblog más bien. Aquí tenemos otro robotcito que se desarma. Y bien lo vuelves a armar así. Aunque con una mano me cuesta trabajo. Pero ya quedó. Vamos a ver quien anda por aquí. Un bloquecito de Mario. Ahorita vamos a buscar los otros que faltan. La princesa Peach. Que aquí le tienes que aventar unos aritos. Y atinarle. Ahorita les muestro esos aros con los que viene. Son estos. Y así juegas como aventar el aro ahí. Atinarle a que embone. Aquí tenemos un desafío. De robot giratorio. Estos venían con los robots de Discovery. Al igual que las fichitas de Snoopy NASA. Que aquí tenemos a Snoopy. Y dice Peanuts. Aquí tenemos a Latios. Trae rueditas. Y sirve como un carrito más que nada. Está muy padre. Excelente para todo buen coleccionista de Pokémon como yo. ¿Quién más tenemos por aquí? Un bloque de Mario. Que también trae la pelotita. Vean ahí está la pelotita. Y trae diferentes escenarios de agua. Y de túneles. O el de agua otra vez. El clásico. Super Mario. Y aquí están las clásicas escrituras. Por este lado tenemos. A un duplo alien. De Lego Movie 2. Y es un gato. Para jugar el juego de una línea aquí, aquí. O en diagonal. Y aquí está el gancho que sujeta el duplo alien. Y por qué no ver el duplo alien 2. Que está aquí. Trae una especie de rompecabezas para armar personajes. Vamos a ver quién anda por aquí. Este es de Estados Unidos. El primero que sale en este video son Rex y Trixie. De la promoción Toy Story 4. Vean así gira. Está muy genial. Ojalá hubiera llegado aquí a México y Latinoamérica. Pero no fue así. Pero ojalá ya regresen los juguetes de Disney. O Pixar más bien. A la cajita feliz. Yo creo que ya es hora. Porque ya tuvimos a Star Wars. No dudo que regresen las otras promociones de Disney. Otro gatito. Pero era de Mario. Que aquí lo trae. Y vean. Trae a Mario. A Peach. Y la estrellita. Y también sirve para que colorees a Mario así. Pasándole un lápiz. Vean. Aquí lo calcas. Aquí hay un personaje de Spider-Man. Un nuevo universo. Que trae una hélice que hace gira. Lo muestro porque salió en diciembre y enero de este año. Aquí tenemos otro Spider-Man. Que creo que este habla. Creo. Vamos a ver. Sí. Hace soniditos. Aunque yo dije en su momento que se parece a Deadpool. Y lo sigo sosteniendo. Definitivamente. Son casi parecidos. Tenemos otro de Estados Unidos. Que es Forky. Forky. El que pertenece a la basura. Y bien. Incluye esto de aquí. Para que lo atienes a la basura. Precisamente. Ahí está. No acepto que en basura quieras acabar. Y aquí están las instrucciones para hacer funcionar a Forky. Y como queda todo el remolque. Esos papelitos venían con los de Toy Story. Y este con los de Monster Jam. Las estampitas. Y como pegárselas. Con el robot acelerado venía esta tarjetita. Con datos interesantes del nombre del robot. Y aquí mismo tenemos al robot acelerado. Que trae unas rueditas. Y se acelera como su nombre lo dice. Aquí tenemos a Latias. Que es igualito a Latios. Pero con diferente color. Y vean. Es lo que les digo de las estampitas. Ahí está una de Spider-Man. Que se coló. Pero en fin. Es lo que les decía. Bien. Aquí tenemos unos tickets de Toy Story 4. Pasos para que descargues la aplicación de McFly. Y te ganes un viaje. Disney World Resort. Aquí tenemos a Forky. Boss Lightyear. Y Bowpeep. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Venía con cada juguete de Toy Story 4. Y aquí está Forky precisamente. Y las estampitas con Benson. Y el erizo. Que tenías que pegarle al juguete. Tenemos a Estilo Libre o Lucy. Que me imagino que también trae algún juego. O algo así. Trae un gancho. Una fichita para que los lances. Y los puedes volver a guardar. Funcionan muy bien de estuche. Estos juguetes de Lego. Aquí tenemos al Capitán Snowball. Al conejito. Trae unas ruedas. Y aquí para que lo gires. Está muy padre este juguete. Aquí tenemos un lanzador de Snoopy. Que hace que esto de aquí se lance. Y trae unas rueditas por aquí. Ahí está Space Launch System. Y es de la misma promoción de Snoopy. Nasa. Por aquí tenemos a Barba Metálica. Vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a ver qué es lo que trae. Un juego de bolita también. Y creo que también traía como una especie de. Aditamento para Barba Metálica. Creo que sí aquí está. Vean. Ahí está. Era como un estandarte. Ya recordé. Vamos a hacerlo aquí a un lado. Ahí está la pila de juguetes. Un caparazón. La tortuga de Super Mario. Por aquí tenemos otro bloque de Mario. Que se levanta así. Y aquí tenemos la versión grande. Este ya había salido antes. Y este es de este año. Que con el caparazón. Te pegas y se levanta. Yo lo hice con mi mano. Pero puedes hacerlo con el caparazón. Que es lo que dice el juguete que hace. Aquí tenemos al merodeador. De la película de Spider-Man. Un nuevo universo. Sweet Mayhem. Vamos a ver qué juguetitos trae. O qué jueguito trae más bien. Ah. Ya me acordé. Son unos como Papercraft. De personajes de Lego. La película. Aquí tenemos un Mario. Que se equilibra. Se pone los bloques. Que fue el que mostré hace rato. Y como es una especie de Jenga. Lo debe de tener. Y aquí tenemos unas tarjetitas. Que venían de los jóvenes titanes. En los juguetes. El papá de Raven. Y un enemigo que salió en la serie. Y continuamos con Gidget. Quien trae unas rueditas por aquí. Aquí tenemos a Mel. También de la vida secreta de tus mascotas 2. Trae una ruedita. Una hélice de Snoopy. Que me parece que volaba. Aquí está la hélice del cerdito de Spider-Man. El robot Prisma. Es una tarjeta que venía con dicho robot. Por aquí tenemos otro robotcito de Discovery Mindblow. Aquí está la mujer maravilla. Vamos a ver qué es lo que hace. Que me imagino que trae. Ya vean. Trae un duplo alien aquí. Ah. Ya me acordé. Tienes que atinarle a los aros. Colocas este duplo alien. Este que tenemos por aquí. Lo colocas así. Y tienes que atinarle a los aros. Lanzándoselos como el lazo de la verdad. De la mujer maravilla. Vamos a hacerla aquí a un lado. Aquí tenemos otro juguete de Estados Unidos. Que es Woody. Woody que traía estos. Estos como que podría decir los dardos. Tienes que colocar aquí. Unos cartoncitos. Y lanzarlos creo. O lanzar los globos. Aquí están los pasos. Ahí está. Podemos verlos. Ah. Ya me acordé. Tienes que pegarle a los globitos con. El lazo de Woody. Aquí tenemos a Tornadus. Otro genial juguete de Pokémon. Que lanza discos. Que por aquí debe tener un botón. Creo que es este. Y los lanza así. Ahí está. Solamente trae un disco. Así que. Bueno. Pero. Está de buen tamaño. Por eso no caben más discos ahí. Otro robot de. Discovery Mindblow. Que le ponías una hélice. Y giraba. Giraba. Aquí están los mecanismos. Moviéndole el brazo. Se veía como. Se activaba. Aquí hay algo para que vuele la hélice de Snoopy. Esta que tenemos por aquí. Ah. Ya me acordé. Aquí está todo el aditamento completo. Como un Beyblade. Así giraba. Tenías que lanzar esto. Y vean. Vamos a ver si puedo con una mano así. Como una especie de Beyblade. Y luego se iba girando. Tenemos a Grape Digger de Monster Jam. Y bien. Aquí trae algo para que se sujete. O para que. De una vuelta. Creo que este era el aro que venía con. El Mindblow. Sí. Precisamente. Así es como se activa esta hélice del Mindblow. Vean. Así. Está muy genial. Tenemos a Rey de Star Wars. Y vamos a ver. Vamos a encenderla rápidamente. Rápidamente. Ahí está. Y se guarda. Tenemos a Rey. A Zori. Vean. Aquí se coló Gallardo de la vida secreta de tus mascotas 2. Mueve este huesito. Vamos a hacerlo de un lado. Está genial la verdad. Y aquí hay más juguetes como BB-8. Aquí tenemos a Chewbacca. A Stormtrooper. No. Más bien Sith Trooper. Porque Stormtrooper es este de aquí. Que todavía no lo he abierto. Porque todavía no he grabado ese video. Pero quise añadirlo a todos los juguetes. Aquí tenemos a Arturito. Y aquí está Poe. Que también está sellado. Todavía no lo he abierto. Tenemos a Darth Vader. El villano de Star Wars. Y por aquí tenemos a Finn. Y vean. Bueno. Pues son los juguetes que traje. Voy a traer más. Y continuamos. Y seguimos con este especial de todos los juguetes de 2019. Hablando de cajita feliz de McDonald's. Aquí tenemos a Emmet. Un juguete de Lego Movie 2. Vamos a ver qué es lo que hace. Es una especie de rompecabezas. Ahí podemos darnos cuenta. Aquí trae el mismo Emmet. Y esta casita que salió en la película. Vamos a hacerlo por aquí a un lado. Y seguimos con Cyborg. Este juguete lo que hace es que trae una melodía. Ahí podemos darnos cuenta. Creo que no. Pero ahí está. Está muy padre. Muy bonito juguete. La verdad. Vamos a hacerlo aquí también a un lado. Continuamos con Norman. Lo que hace es que gira más o menos así. Y se ve cómo se mueve. Como si estuviera en la ruedita. Otro juguete de Snoopy. Con su respectiva fichita. Y lo que hace es caminar. Así más o menos va caminando. Conforme le das cuerdas. Es muy bonito juguete. Vean cómo se regresa. Así que genial. Continuamos con Regiram. Un juguete que también había salido en 2011. Exactamente igual. Y bien. Trae sus alas separadas. Que como les comento. Son muy fáciles de perder. ¿Por qué? Porque los niños suelen jugar con ellas. Y no se fijan dónde las dejan. Este juguete lo encuentro seguido en los tianguis. Pero sin sus alas. Así que cuídenlas mucho. Para que no se les desacomplete el juguete. Robin. De los jóvenes titanes. En acción. Y lo que hace es girar. Trae una capita. Y también funciona como figurita de adorno. Otro robotcito de Discovery Mindblood. Creo que es el robot UV. Que cambia de color si lo pones a la luz. Pero como no hay luz de día ahorita. No podemos ver su funcionalidad. Patarrang de Robin. Pues lo que hace es lanzarlo. Y bueno. Pues no regresa a ti. Porque no es un boomerang. Con él mismo le estoy pegando a Robin. Y bueno. Pues es todo lo que hace. Gilda el Flamingo. Flamingo. Más bien. Flamingo a flamenco. Bueno. Pues aquí está el juguetito. Está muy padre. Batallé mucho para encontrarlo. Así que si lo encuentras. Cuídalo mucho. Valóralo. Y tenlo siempre a la vista. Para que no lo pierdas. Dominó de Mario. Pues lo que hace es que aquí trae un compartimiento. Y trae las fichas de dominó. Vean. Y las puedes volver a guardar. Para cuando quieras volver a jugar. Y bueno. Se van a cuidar bastante bien. En este estuchito. Genial. Y no es ninguna especie de estampa ni sticker. Así que solamente se va a despintar si tú lo rayas. Aquí tenemos a Maps. La jirafa. Otro juguete de. Tai Tini Tinis. Que significa. Thank you. Como les mencioné la vez pasada. Pues aquí está. Cada uno tuvo tres colores diferentes. Pero yo opté por este. Porque fue el que más me gustó. Regresando con Pokémon. Aquí tenemos a Zekrom. Otro juguete repetido. Que salió en 2011. Le aprietas aquí. Y mueve sus brazos y alas. También está padre. Este sí lo he encontrado en Tianguis. Completito. Ya que no trae las alas desplegables. My Little Pony regresó. Y aquí tenemos a Rarity. Me gustó mucho este diseño. Me gusta como se ve transparente. Y su cola. Aquí trae su peine. Para que la acomodes. Que funciona también como base. Así que así puedes colocar a Rarity. Excelente juguete. No puede faltar en tu colección. Si eres fan de My Little Pony. De la vida secreta de tus mascotas. Tenemos a Chloe. Trae una ruedita que hace que mueva su cara. Y aquí trae un. Aquí vean. Un interruptor que hace que aquí esté su luz. Excelente juguete. Aunque extrañé la versión de peluches. Que salieron en 2016. Por la película. La vida secreta de tus mascotas. Uno. Un juguete que salió en 2019. Completamente nuevo. Dialga. Burger King había traído una promoción en 2008. Pero eran unos portacartas. Así que nunca tuvimos una figura de Dialga. De alguna comida de cajita feliz. O algún combo para niños. Y está excelente. Genial. El Pokémon insignia de Pokémon Diamante. De Snoopy Nasa. Tenemos el helicóptero. Aquí se voló un globito de Woody. Y pues aquí colocas las alas. Y se supone que vuela. Pero batallé mucho. Y no lo pude hacer funcionar bien. Otra fichita que venía con el mismo juguete. Avión espacial. También de la promoción de Snoopy. Aquí trae una fichita. Y aquí trae los datos de Snoopy Nasa. Estampitas para decorar el avión. Así como viene estipulado. Bueno. Aquí está Snoopy en el avión. Y más alas para que lo coloque. Sí podemos darnos cuenta que son de papel. En fin. Este es el juguete de Snoopy Nasa. Con papel, cartón y plástico. Aquí tenemos un carrito de Shopkins. Curie Cards. Bueno. Aquí está uno. Traje varios. Que podemos darnos cuenta que son muy parecidos entre sí. Y bueno. Pues también trae estampitas que le tenías que pegar. Vamos a hacerlos aquí a un lado para ver más. Bueno. Antes de eso. Aquí hay unos bloques de Mario. Que me parece que son los que. Debe así sostener Mario el que se equilibra. Si no es que son los de 2017 que se colaron por aquí. Bueno. Aquí tenemos otro Shopkins. Curie Cards. Y aquí tenemos otro que es de playa. Vamos a verlo. Aunque sí parece un oso. Este parece como un perrito. Pero no hay mucha diferencia. Casi tienen la misma cara. Vamos a hacerlos aquí a un lado. Y aquí tenemos más carritos de Shopkins. Curie Cards. Y como les menciono. Podemos darnos cuenta. Que no hay tanta diferencia. Vamos a ponerlos por aquí. Vean. Hasta se caen. De la emoción. Aquí tenemos a Bowpip. Un juguete que salió en Estados Unidos. De Toy Story 4. Y está genial. Aquí colocas unos cartones de leche. Y les pega. O algunas botellitas. Aquí tenemos el instructivo de Trixie y Rex. Aquí está todo lo que venía con Bowpip o Betty. Incluyendo su folleto. Y vean. Así es como se pone a trabajar este juguetito. Tirando las botellas. Los tickets. Para que descargues MacPlay. Y bien. Aquí hay algunos que vamos a ver a quienes están. Forky. Por aquí. Post Lightyear y Bowpip. Excelente promoción. Tenemos el telescopio de Snoopy NASA. Y lo que hace es que puedes ver las cosas más de cerca. Vean. Así se alcanza a apreciar. Y por este lado las cosas se ven más lejanas. Se supone. Parece una especie de satélite que puedes acomodar a tu gusto. Y la ficha informática de Snoopy NASA. Tenemos el trompo espacial con su respectiva ficha técnica. Y lo que hace es que así lo giras. Y así más o menos debe girar. Vean. Le hacen así. Y después baila como trompo. Porque es lo que es. Pinkie Pie. Y también me gustó este detalle. Que estuviera color transparente. Que también trae su peineta. Que puedes usar como base. O incluso para cepillar su cola. Excelente juguete. Qué bueno que Malibu Pony sigue en la cajita feliz. Ojalá nunca te vayas. De La vida secreta de tus mascotas 2. Tenemos a Max. Y mueve la cabeza así. Como mueves la cola. Curioso que el de Burger King trae gasón vejita. Y este trae una pelotita. Excelente película. Aunque no fue mucho del agrado de la crítica. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí tenemos un Monster Jam. Que fue de los diseños que más me gustó de esta promoción. Gira de este modo. Y puedes dejarlo como gustes. Pero lo conveniente es dejarlo así. Para ponerlo a funcionar. Vean. Parece una destrucción de carros monstruos. Star Cream de Transformers Cyberverse. Y mueve los brazos. Y también trae unos aditamentos. Que son como armas para que se proteja. Puedes girar también el torso. Y está muy padre este Transformers. Vamos a ponerlo por aquí. Megatron. También gira. También se le mueven los brazos. Y también trae unos aditamentos especiales. Para que se pueda defender. Vamos a ponerlo por aquí. Rafiki de la cajita feliz de Estados Unidos. Y pues lo que hace es como Thondorus. Hace un ruidito. Me atrevo a decir que es una calca completa de ese juguete. Ahí está levantando a Simba en la piedra del orgullo. Si no más recuerdo su nombre. Y una de las armas para que se proteja uno de estos dos Transformers. El instructivo de Rafiki. Que precisamente te dice que solamente debes golpearlo para que suene. Aquí está como queda completo el juguete. Y una ficha parecida a las de Snoopy. Que te dice que descargues MacPlay con su respectivo código. De Ugly Dolls aquí tenemos a Mox. Y aquí está. Como les menciono tienen que colorearlo. Yo lo dejé intacto porque me gusta más como se ven así. Y aquí trae unos aditamentos para que decores su casita. Vamos a checar los que también son de cartón. Y vean precisamente ahí está el mismo Mox. Es una estampita o varias estampitas para que decores su casa. Aquí trae para que la colorees. Incluye un lápiz que creo que no está aquí. Ah no, sí aquí está el lápiz que incluye de color. Para que colorees aquí. La guardas. Y aquí trae más aditamentos de cartón. Lo único malo de esto es que es de cartón. Es una casita de cartón que se puede destruir muy fácilmente. Pero está bien para no generar tanto plástico. De My Little Pony aquí tenemos a Starlight. Y su respectiva peineta. Para que la pongas aquí como base. Está muy padre aunque podemos darnos cuenta que este pony no es transparente. Y seguimos con Floreshy. También trae aquí su cola de cabello casi parecido al de una muñeca. Este pony si viene transparente y también su peine. Para que la cepilles. Y también funciona como base. Claro que sí. Aquí tienes que encontrar donde debe encajar. Y ya más o menos así queda. Vamos a hacerla aquí a un lado. Arriba de la casa de Mox. Que espero que no se caiga. Y sí. Se cayó precisamente. Tenemos un juguete completamente sellado. Que vimos hace rato. Es Sondorus. Y vean desde aquí. Puede hacer su sonidito pegándole. Como si fuera un instrumento musical. De Transformer seguimos con Optimus Prime. A este juguete sí le dejé sus aditamentos. Que puedes colocar de esta forma. Si es que logras hacer que embonen bien. Claro que embonan bien. Y vean aquí está. También trae otro por la espalda. También gira. Está muy padre el Optimus Prime. Un robot. Un Transformer más bien. Muy representativo de esta saga. Aquí tenemos a Spike. De My Little Pony. Lo que hace es balancearse de este modo. Solamente que en mi mano no se puede bien. Vamos a ver aquí en la casa de Ox. Y vean. Así es como se tambalea. Vamos a dejarlo por aquí también. Con los demás juguetes. Y aquí tenemos a la casa de Lucky Bat. Vean. Toma mucho té. Que casi no participó mucho en la película. Vamos a sacarlo de su casa. Para molestarlo. Y vean. Trae su lapicito. Más bien el que casi no salió fue Ice Bat. Lucky Bat si recuerdo que salió. Es que los confundos son muy iguales. Aquí podemos ver su estampita. En serio que a mí sí me gustó esta película. En serio que les digo la verdad. Aunque quizás no tenga la mejor trama. No tenga la mejor animación. Pero a mí sí me gustó. Seguimos con Chop Gate. Un juguete de Transformers. También que hace lo mismo que todos. Vean. También puedes mover todas las extremidades. A tu antojo. Me recuerda mucho a Mazinger Z. Y a Poipol. Un Pokémon de Alola. Incluye este escudo. Estos dos escudos que se los puedes poner. Para que se proteja a sí mismo. Aquí tenemos a Rainbow Dash. Que aquí sí podemos hacer fácilmente que embone en su peine. Creo que este es el mejor cabello de todos los ponis. Me gustaron mucho sus alas. Aunque debo aceptar que casi no me gustó la pose que tiene. Vamos a hacerlo por aquí. Tenemos a Daisy D. La vida secreta de tus mascotas. Pues está ahí una patineta ahí. Solamente se mueve como carrito. Vean. Más o menos así. Casi no tengo mucho espacio para mostrarles. Pero ahí está. Vean. Como un carrito. Me gustó más la Daisy D Burger King. Aquí tengo un juguete sin abrir. Que compré repetido sin querer. Reyendo que no lo tenía. Es Maxly. Está completamente sellado. Y yo creo que así lo voy a dejar. Porque ya tengo uno abierto. Tondorus lo compré a propósito. Porque quería tener más Pokémon. Seguimos con la casita de Oglidoch. Vamos a sacarlo. Y vean. Ahí está Oglidoch. Que Pitbull hizo la voz. Su respectivo lápiz. Y seguramente trae sus estampitas. Vean. Trae huesitos. Y un platito para que coma. Y creo que estas son las estampas de Oglidoch. Sí. Ahí está Oglidoch. Está muy bonita esta estampa. La verdad. No quise pegárselas. Porque prefiero conservarlas intactas. Y vean. Como les menciono. También es de cartón. Y aquí para colorear. Vamos a hacerlo por aquí. Que ya se me están apilando todos los juguetes. Tenemos un Monster Jam. Que fue también de los que a mi parecer tiene uno de los mejores diseños. Y si no mal recuerdo se regresa. O es de fricción. O si no solamente se mueven las llantitas. Aunque insisto. No me gusta eso de estarle pegando estampas. Porque se pueden perder muy fácilmente. La otra pelota de Malabar de Raven. Y vean. Aquí está. Ahora ya con las dos puedes hacer tus malabares. O practicarlos. Espero que no haga chusa por aquí. Tenemos de Monster Jam. Otro Dálmata. Más bien el Dálmata. ¿Cuál otro Dálmata? Otro carrito que se llama Dálmata. Vean. Así está. Y creo que hacía una vuelta. Como perrito. Una buena técnica que hacen los cachorros. Hablando de cachorros. Aquí tenemos a Peque. De la vida secreta de tus mascotas 2. Unen las orejas. Casi casi mostrando un corazón. Siempre y cuando. Gires aquí. Vean. Ahí está. Muy bonito juguete. Vamos a dejarlo así. Con su amigo el Dálmata. Otro perrito. Hablando de perros. Aquí tenemos a Snoopy. Este juguete. Creo que ya lo mostré hace rato. Pero lo compré repetido. Así que vean. Ya me pasó dos veces en el año. Como menciono. Sondorus. Lo compré a propósito. Repetido porque fue una ganga. 15 pesos mexicanos. Menos de un dólar. Y aquí tenemos a Mufasa. Este es un juguete exclusivo de Estados Unidos. Y me parece que rugía. Habla. Más bien. ¿Cuál ruge? Vean. Habla en inglés. Era estado padre. Quizás por eso no llegaron. Porque les dio flojera doblar las voces para los juguetes. Ya sería mucho trabajo. ¿No? Bueno. Espero que no te espantes con los perros. Ya que tú eres como una especie de felino. Y bueno. Hablando de felino. Aquí tenemos a Sarabi. Y pues hace. Bueno. Es una especie de campanita. Que suena ahí. Como los timbres estos de Hotel de Espera. Está muy padre este juguete. La verdad. Está genial el sonido que hace. Y aquí está otra ficha que venía con Sarabi. Y la otra ficha que venía con Mufasa. De Lion King. Ahí están los códigos. Y los códigos QR también. ¿Por qué no? Y aquí está el folletito que venía con. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con Mufasa. Ahí está. Dice. Look Simba. Everything. The light touch. Is our kingdom. Raw. De hecho si ruge. Pues ahí dice Raw. Porque es rugido. Tienes que encender el interruptor. Y así queda todo el conjunto de Rafiki. Mufasa. Y Sarabi. Y también Simba. Bebe. Aquí tenemos todos los aditamentos que traían los Transformers. Están muy geniales. Este parece como un carrito. Este parece como un ala de avión. Por aquí tenemos. ¿Qué será? Como. Pues no sé. Como una especie de tractor. Camión de basura quizás. Y una hélice. Que se usaban para que los colocaras como aditamentos para protegerse. Tenemos aquí a Icebat. De Oglydolls. Con sus respectivos cartoncitos. Y vean. Este fue el que casi no participó. El que les mencionaba. Y bueno. Ahora que hace frío. Queda bastante bien el Icebat. Ahí está. Su estampita. Y bien. Aquí están los demás aditamentos del cartón. Para que decore su casa. Un bastón de hockey. Me parece. Porque precisamente es de hielo. Y bien. Aquí está para que lo colorees. Y pues bueno. Aquí está Oglydolls. Vamos a hacerlo por aquí. Y aquí tenemos a Wagehead. Me parece que aquí dentro está para colorear. Las ventanitas. Botones. Vamos a ver cómo es. Vamos a recordar cómo es. Porque ya lo checamos por ahí de abril. Si no mal recuerdo. Vamos a ver a Wagehead. Y vean. Aquí está. Que casi no se distingue muy bien. Pero esta ya se me está cayendo. Y vamos a ver su estampita. Aquí está. Wagehead. Bastante genial. Y padre. Y bueno. Aquí lo guardamos nuevamente. En su casa. Para que se vaya a adornar. Vamos a checar su casa nuevamente. Parece una caja fuerte. Y bueno. Pues como les mencionaba. En lo que nosotros tuvimos a los Oglydolls. En Estados Unidos tuvieron a Avengers. Aquí está la otra paleta del hockey de mesa de Luigi. Y bien. Pues faltó Mario que estuvieran al mismo tiempo. Para ver cómo encajaban los dos. Por este lado tenemos a Pumba. De Rey León. Promoción exclusiva de Estados Unidos. Creo que no hace ruido así. Y bien. Aquí está su papelito. Acá más bien es el de Timón. Vean. Y así es como formas a los tres. Juntitos. Es Pumba. Y está bastante genial. Una buena película. Que no a muchos les gustó. Como he mencionado en anteriores videos. Tu fichita de McPlay. Y aquí tenemos uno de Shopkins. Curicard. Me parece que es Orange Rush. Vean. Está muy bonito este juguete. Ahí trae una naranjita. Que puedes mover a tu antojo. Se me antojó una naranja de solo verlo. Tenemos a Sammy. El pececito de Tai. Ahí está Sammy. El pece. Y su fecha de nacimiento. Parece confeti. Me acuerdo que compré dos. Para que vieran las distinciones. Bueno. Que fueron los únicos que me ofrecieron. Ese día. Bien. Continuamos viendo todos los juguetes de 2019. Y aquí tenemos dos Transformers. Que son Grimlock. Y Jetfire. Bien. Pues también se pueden mover todas sus articulaciones. Como torso. Y brazos. Y piernas. También. Bueno. De este modo. Nada más. Así girándolo. De este lado. Y bien. Pues están muy padres. Y aquí está uno de sus aditamentos. De alguno de estos dos. Por aquí tenemos un libro que salió solamente en Estados Unidos. De Snoopy Nasa. Está muy padre la verdad. Me gustó mucho esa temática de constelaciones. Bien. Bueno. Pues cuando salió Star Wars. Dieron esta máscarita de Citripio. También había de Arturito y de otros personajes. Pero esa fue la que tomé. Y con My Little Pony dieron máscaras de Transformers. Bueno. En la promoción de Transformers y My Little Pony. Que aquí la tenemos. Dieron a Twilight también. Qué bueno que regalen ese tipo de cosas. Por aquí tenemos a Gaby Gaby. Que es de la promoción de Estados Unidos. De Toy Story 4. A Yoshi. Que trae un aditamento que hace que gire. Si no mal recuerdo. Esto era un aditamento de Gaby Gaby. Una tarjetita de los jóvenes titanes en acción. Aquí está la de los Pais. Por aquí tenemos un manual de uso de Gaby Gaby. Que es Asihira. No sé. No recuerdo si Yoshi también lo hace. Ahorita lo checamos. Aquí están los tickets de Toy Story. Tenemos a Tiro al Blanco. Woody y Buzz Lightyear. Una estrellita por aquí se apareció de Super Mario. Que es la que detiene Mario equilibrándose. Una tarjetita de Discovery Mindblow. Que es el robot Iman. Aquí está otra parte de el juguete de Gaby Gaby. Que es donde hace que gire. Por aquí un aditamento de Transformers. Uno de ellos dos debe ser. Aquí tenemos a Caleb el Koala. Muy padre esta promoción de Dive Tinitinis. Aquí tenemos la otra versión de Sammy el Pez. Que les mostré la pasada hace rato. Aquí tenemos a Sasu. Que está incompleto. Pero ahorita les muestro la otra parte de este juguete. Que es como una especie de árbol. Y aquí hay un folleto que te dice cómo funciona Sarabi. Sí. Es Sarabi. Aquí trae unas estampitas de... Que venían con Gaby Gaby de Toy Story 4. Que es el señor y la señora a cara de papa. Y una llantita. Para que decores el remolque o parte de él. Aquí tenemos a Star el Unicornio. Un juguete bastante bonito. Como casi todos los de Tai. Vamos a seguir viendo juguetes de Tai. Aquí tenemos a Finley el Zorro. Que era muy fácil de confundir con Tigre y el Tigre. La verdad. No los distinguía muy bien cuando quería comprar alguno de ellos dos. Y bien aquí está. Pues sí se parecen un poco. No, no tanto. Como lo hice decir hace rato. Como lo dije hace rato. Pero más o menos. Pero a mí sí me confundían. Tenemos a Twilight Sparkle. Esas alas están geniales. Están increíbles la verdad. Muy bonito juguete que también trae su peine. Por aquí debe estar. Aquí está la otra parte del juguete de Sasu. Que gira. Bueno, tú tienes que girarlo más bien. De hecho creo que aquí está su folleto. Sí, más o menos. Ahí se alcanza a apreciar cómo funciona. De Lion King. Tenemos otro Curie Card. De Shopkins. Que trae unos ojos de corazón. Unos lentes de corazón más bien. Que pues casi casi son como los ojos. Que bueno. Aquí están. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Otro pingüino. Pocket el pingüino. Recuerdo que dijeron que este juguete se acababa muy rápido. Cuando fui a comprar alguno de esos. Por aquí tenemos a Moxie. Una casita de Ogly Dolls. Vamos a sacarla rápidamente. Y en sí ella era la protagonista de esta película. También como les menciono viene en blanco. Y aquí están las estampitas. Vamos a ver su casa. Y pues de ese cartón como les menciono. Ahí coloré un botoncito creo. Vamos a dejarla por aquí. Aquí tenemos a El Toro Loco. De Monster Jam. Y bueno. Pues también. Tenías que pegarle estampita. Si no me recuerdo. Daba una marometa. Con ese. Con esa cosa que trae por ahí. Esa palanquita. Y bueno. Ahorita que recuerdo. Yoshi no giraba. Brincaba más bien. Apretabas este botón. Y brincaba. Pero no lo encuentro. Al Yoshi. Vamos a buscarlo. Aquí está. A ver si puedo ponerlo a funcionar. Aquí aunque sea. En una sola mano. Que me cuesta trabajo. Ahí está. Y vamos a hacer que brinque. Ahí está. Eso era lo que hacía. Para mostrarles que en realidad no giraba. Y bien. Aquí está el peine de Twilight Sparkle. Por aquí tenemos el robot UV. Que es el que cambia de color. Con la luz del sol. Otras fichas de Snoopy. En la NASA. Aquí tenemos a Bumblebee. Que también lo mismo que todos. Los brazos y el torso. También la cabeza. Bueno. Eso algunos. Y pues creo que él no. No. No se le puede girar. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. A Bodide. La vida secreta de tus mascotas. Dos gira. De este modo está muy padre. La verdad. Y ahí está. Solamente las escrituras de McDonald's. Tenemos un aditamento de Bumblebee. Me parece. O alguno de estos Transformers. Timón. De El Rey León. Y pues creo que habla. Parece ser. Sí. Ahí está. Hakuna Matata. Y bien. Aquí está Timoni. Lo unían con Pumba. Simba. Para que se viera un escenario de la película. Aquí tenemos a Primes. El Husky. El Husky más bien. Este es el que me confundía más bien. Con Finlay y el zorro. Este es el que me hacía confundirlos. Porque vean. Ahí más o menos tienen la misma cara. Solo que tiene aquí color en la cara. Y en los ojos. Y aquí no. Tenemos a Applejack. Que tiene una manzanita que más o menos brilla. Y aquí trae otra cosa. Que aquí tienes que poner el ojo. Según recuerdo que decía. La bolsita. También su cola de cabello casi real. Y aquí está su peine. Y vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Ya casi a cabo. Mimi el búho. Pues también está padre. Yo pensaba que era una lechuza. Pero no. Y también igual que todos. Nada más sirven de adorno. El Rey León. Aquí tengo a Simba. Y bueno. Pues parece que habla. Porque trae su interruptor. Y la bocinita. Que creo que sí tenía que hacerle. Sí. Ahí está. Y bueno. Pues solo salió en Estados Unidos. Lastimosamente. Ojalá que hubiera llegado. Y aquí está Nala. Que parece una zonajita. Vean. No es lo único que hace. Y bueno. Otro aditamento de Transformers. Y ya solo faltan dos juguetes de Ugly Dolls. Aquí tenemos a Wage. Vamos a sacar lo que era el panadero de la película. Y bien. También viene en blanco. Su lapicito. Y sus cartones para decorar la casita. Ahí está. Sí. Me acuerdo que salió mucho en la película. Fue muy relevante. Por aquí está el lapicito. Vean. De pan. O baguettes. Quizás. Sí. Son como baguettes. Parecen hasta nuggets de McDonald's. Vamos a ponerle su lápiz. Que así es como los detienen. Y su respectiva estampa. Esos son los que vienen en el lápiz. Y ya está Wage. Un genial juguete. Aquí vamos a ver su casita. Aquí. La parte de blanco y negro que tienes que colorear. Y ya. Todo a color. Y para finalizar. Tenemos a Babo. Con él cerramos. Este video de juguetes de 2019. Qué rápido se fue el año. La verdad. Pero en fin. Espero que McDonald's traiga más y mejores promociones. Para 2020. Y ojalá regrese Pokémon. Como cada año lo pido. Y bien. Aquí está Babo. Que noté que aquí decía DC Comics. Por alguna razón. Aunque no lo hizo DC Comics. Vamos a sacar aquí su lapicito. Y su estampa. Ahí está. Podemos apreciarla más o menos. Y el lapicito. Aquí está. Botones. Florecita. Tijeras. Y bien. Pues. Vienen los demás aditamentos. Para decorar su casa. Que ahí más o menos lo pinté. Ahí sí. Más o menos. Aunque sin exagerar. Bueno. Pues. Estos fueron todos. Los juguetes de. McDonald's. México. O Latinoamérica. 2019. Espero que te haya gustado este video. Dale like. Suscríbete. Comenta ahí. Dime cuáles fueron tus juguetes favoritos. Cuáles no te gustaron. Vean quién se coló por aquí. Un forky. Dime cuáles fueron tus favoritos. Cuáles te gustaron. Cuáles no. Cuáles más o menos. Y aquí están. Puedes checarlos para ver cuál te agradó más y cuál no. Y bien. Pues. Nos vemos en este tipo de videos. En 2020. En diciembre. Yo les deseo un feliz año nuevo. Cumplan todos sus propósitos y metas que tengan pensados para este año. No los abandonen por más que se vea difícil todo. Cuídense que estén muy bien y hasta pronto.